Rescatamos animales abandonados y maltratados y los recuperamos hasta que encuentran un hogar. Setien vivió toda su vida atado y le cortaron las orejas a tijera. Nos fuimos al incendio de Sierra de Gata para rescatar a Free, una boxer que no tenía heridas de crucesio, sino de la indiferencia humana. Tenía también las orejas cortadas a tijera y les manias sin tratar. Nos hicimos cargo de Morena, que llegaba con la pata rota y así vivía abandonada. También nos hicimos cargo de Bubu, que llegaba muy malito y no pudimos hacer mucho por él. Pero mientras que estuvo con nosotros, fue querido y vivió feliz. Green y Valley estaban abandonadas en un polígono, abandonadas y maltratadas. Las dos venían enfermas con Sarna, Green, Lavoset y también con Lesmania. Y han encontrado en nosotros un lugar donde ser felices y ahora juntas buscan una familia para recuperar el tiempo perdido. Alma vivía atada y hemos conseguido sucesión. Ahora vive con nosotros y está muy feliz. Es inseparable de Gaby, también rescatado de la carretera. Y juntos están disfrutando de una vida que se merecen y que tenían que haber tenido siempre. Bron vivió atado durante ocho años. Tenía mucho miedo a las personas y está perdiendo ahora ese miedo y está recuperando la confianza. Poco a poco le enseñaremos que las personas también pueden ser buenas y le vamos a buscar el mejor hogar. Es un perro que quiere ser feliz. También sacamos animales de perreras, animales que tienen fecha de sacrificio y que vamos a buscarles para salvarles la vida y buscarles la mejor familia. Salimos a las calles para concienciar y dar un mensaje de respeto a los animales. Salimos en medios de comunicación para mostrar las historias de nuestros animales rescatados y concienciar sobre el maltrato que sufren. Cada animal rescatado deja en nosotros algo muy bonito y es la capacidad que tienen de perdonar. Son capaces de recuperarse física y psicológicamente, aunque psicológicamente les cuesta mucho más. Son animales que han sufrido mucho y que necesitan un tiempo para poder recuperar la confianza en las personas. Muchos de ellos cumplen su sueño, el sueño de encontrar una familia. Necesitamos ayuda. Hazte teaming de Animal Rescue España por solo un euro al mes. ¡Gracias! ¡Gracias!